Una ciudad como de oro, porque merece Cumaná ser una ciudad de oro, que brille como el oro, su historia, sus tradiciones, su manzanares, su golfo, su mar, sus leyendas, su pueblo, su juventud. Hay Cumaná quien se viviera otra vez, aunque fuera un segundo jugazo. Te amo Cumaná, Cumaná me rizo a tus pies. Ciudad libertadora, ciudad heroica, ciudad mariscana, ciudad primogénita, vida en Cumaná de mis amores. Vamos para Cumaná que es lo mejor de Oriente, ciudad la primogénita del continente, Tierra bendita Cumaná. Decir Cumaná es decir resistencia. Felicitaciones Cumaná.